No me va a ganar nadie Uy, ya no me pasen Ay, mi cochecito Un perdito ¡Pero ya déjeme! ¡Ahí vamos! ¡Pero no me pasen! ¡Qué buena puntería tengo! ¡Pero no me pasen! ¡No me dejen atrás! ¡Nos vemos! ¡Pero no me pasen! ¡Cercera vuelta! ¡Pero no me pasen! ¡Pero no me pasen! ¡Pero no me pasen! ¡Auye! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Con permiso! ¡Ay, qué bien! ¡Logré ganar!